Música 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 Vamos, vamos, vamos Manos, manos arriba Vamos, vamos Eso es Eso es Vamos, vamos en la mano Viste, ahí Vamos, vamos Y ahí mete mano, mete mano Eso es, vamos, vamos Espira, espira Espira, espira, espira Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso es Ahí, mete mano Eso, bien Ahí, bien Vamos, vamos Ahí, eso es Vamos, vamos Sube tu guardia Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Cuidado ahí, vamos Ahí, 20 más, 20 más Tiene un poco tiempo Que nos campan AUL are ... ... ... Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Ahí entra. Ahí entra. Vamos, vamos, vamos. Ahí entra. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bien. ¡Aplausos! Vamos. ¿Cómo comparar esta? Este... Eh... Ah, sí, sí. Ah, sí. Ahorita estoy grabando, teniéndome un rato. Ahorita estoy grabando en la escalera, teniéndome un rato. ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Para! ¡Para!